Envuelto en majestad El rey en su esplendor Que el mundo de honor, el mundo de honor Envuelto en su luz Se va la oscuridad Y tiembla con su voz, tiembla con su voz Cuán grande es mi Dios Canta así, cuán grande es mi Dios Hoy puedo ser, cuán grande Cuán grande es mi Dios Detiene la eternidad El tiempo en su poder Un sitio original Un sitio original Él es la Trinidad Espíritu, Hijo y Dios Cuán grande es mi Dios Canta así, cuán grande es mi Dios Hoy puedes ver cuán grande es mi Dios 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 Canta así cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, Canta así cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, Canta así cuán grande es mi Dios, hoy puedes ver cuán grande es mi Dios. Canta así cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, Canta así cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, Canta así cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, Canta así cuán grande es mi Dios, 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 Canta así cuán grande es mi Dios, 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 cuán grande Pues no me siento avergonzada De proclamar las buenas nuevas Porque sin ti yo no soy nada Tú eres mi buen pastor Y es contar tus maravillas Y decir que no es mentira La existencia que nos une Va consumiendo todo mi ser Es la fuente que me inspira Siendo fuerza en esta vida Ese aliento, el resumen del mismo verbo hecho piel Nada me puede separar Del gran amor que has puesto en mí Siendo el motivo de mi anhelo Hasta el fin Es contar tus maravillas Y decir que no es mentira La existencia que nos une Va consumiendo todo mi ser Es la fuente que me inspira Siendo fuerza en esta vida Ese aliento, el resumen del mismo verbo hecho piel Oh, en mi aquí En mi aquí En mi aquí Hasta el fin En mi aquí Quiero pedir que todo el mundo En este estadio Encuentre un lugar Sobre sus rodillas Porque esta noche La estamos culminando Arrodillados delante del Señor Le pido que donde quiera que usted esté Busque la manera de poder estar Sobre sus rodillas Para darle homenaje a Jesús Ahí donde usted ya está Vamos a darle Amén Amén Damos honor a ti Creador de vida Creador de vida Eres tú Damos honor a ti Damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Duende transformas en este acción, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de Reyes, admirable.